Estoy el 30 de este mes de enero de 2011, estoy cumpliendo 35 años de vida artística como cantante, en lo cual lo voy a realizar en el Salón de Recesiones Reyes, que está ubicado en la sexta cuadra del Distrito Imperial, a partir de las 12 del mismo día, este domingo 30 de enero que se avecina. Va a estar la presencia del Grupo Musical Los Infieles del Amor, el Tío Los Pétalos, Claudia Candela, el Puma Cañetano, Jaime Flores, los hermanos Morales, el Centro Musical Cañete, Raúl Torres Espinoza, Armando V, y muchos artistas más me estarán acompañando estos 35 aniversarios de vida artística, que lo voy a cumplir este domingo 30 de enero del año 2011, en el Salón de Recesiones Reyes, ubicado en sexta cuadra del Girón, 2 de mayo del Distrito Imperial Cañete. Para tus seguidores, ¿habrá un costo sumamente gratuito? No, la entrada es completamente gratis, amigo periodista, y solamente es el consumo, pero vamos a empezar de las 12 del mismo día hasta las últimas consecuencias, ya no, tú sabes que ese domingo, el que menos descansa, no están con toda su familia, pero ya yo tengo mucha fe, yo siempre sigo positivo, que toda mi actividad que realizo, mi aniversario de cada año, es un éxito. ¿Pani Candela, hués Cañetano, y cómo comienza su carrera artística desde el primer año, antes de llegar a los 35? Mira, yo inicié mi carrera artística a la edad de dos años, ya cantando con marco musical, ¿no? Pero cuando yo estaba internado en la clínica San Juan de Dios en Lima, donde me operaron mis piernas de la polimelitis, comencé a cantar de los 4 años y a la edad de 6 años ya integré al coro parroquial de la clínica San Juan de Dios, ¿no? En la cual también en mi colegio, cuando yo estudié mi primaria en el 45-16, los parchados, ahora es el 21.001, del director que pasa el cáncer, Dios goce, soy lo Candela, también cantaba en todas las actuaciones que había durante el año, ¿no? En transcurso de donde yo estudiaba también en mi colegio. Ya, y ha sido difícil entornar algún tipo de canción, cantarla, ¿cuál ha sido tu punto más alto? No, mira, difícil para cantar no ha sido nada, ¿no? Pues tú sabes que yo canto de variados géneros musicales, ¿no? Pero, ¿para qué, no? Yo creo que yo nací, sí, he nacido para el canto, para el arte, ¿no? Me llamo musical y sigo delictando mis canciones, sigo vigente en diferentes escenarios donde me contratan para poder delictar mis canciones. ¿Tiene apoyo de parte de nuestras autoridades? Mira, el apoyo de las autoridades no cuento con nadie, ¿no? Tú sabes que cada candidato, cada alcalde electo, ya que son elegidos presidentes regionales o congresistas, solamente ya buscan a su gente, ¿no? Favores políticos se pagan, como se dice, ¿no? Pero al artista no hay apoyo aquí en Cañete. No, pero para aniversario de Cañete, ¿le contratan a ustedes? No, a mí nunca me han contratado para la aniversaria de Cañete, en Imperial, sí, en Imperial, sí. ¿Para qué? Pero acá, ¿no? En la provincia de Cañete, nunca. Ya bien, Pani. Pani, ¿de alguna reflexión final tendrás en estos 35 años? ¿Cómo ha sido para ti duro, sacrificado? ¿Ha tenido buenos tiempos? ¿Es un hombre exitoso, millonario? No sé cómo... Bueno, millonario, tú sabes que yo soy millonario de amigos, ¿no? Tú sabes que el dinero uno lo hace, como dice nuestro presidente, Alan García Pérez, ¿no? Dice que el dinero llega solo, ¿no? Y también a mí ya llega, el dinero me llega solo, pero de repente se va también solito. Pero la mitad de los amigos, eso sí, son recontra millonarios. Y para qué, la pregunta que me has hecho, no es difícil, ¿no? En mi carrera, 35 años, aquí un artista, un grupo musical, no creo que tenga esa cantidad de años que yo estoy todavía vigente, ¿no? Cantando a mi pueblo, no solamente a Cañete, sino a nivel nacional soy reconocido, ¿no? Además, tú también tienes conocimiento, o la gente de Cañetana tiene conocimiento, que yo me presentaba en diferentes canales de televisión de la capital, ¿no? Y también en diferentes medios de comunicación hablado, ¿no? Radial. ¿Quién de los vegetales ha sido el más complicado para ti? ¿Ferrando, Carlos Salva, el único que has visto en televisión? Mira, en televisión donde yo tuve más difícil para poder salir al aire fue el difunto que en paz de cáncer de Augusto Ferrando, ¿no? En trampolín en La Pama también donde me prendé, ¿no? Me estaban poniendo perro, ¿no? Pero tú sabes que cuando uno tiene talento, tiene el compadre del canto, todo, no hay problema, ¿no? Porque primeramente me... Estaba coordinador de Augusto Ferrando, el señor Lino, que en paz de cáncer también, él trabajaba en el diario popular, ¿no? Y me hizo ensayar con el grupo musical, ¿y para qué? Y tuve cualidad de todo y salí al aire para participar en Trampolín en La Pama. ¿Qué mensaje le podría dar a los jóvenes que quizás inician en el canto a estos tiempos? Bueno, a la juventud, ¿no? A los jóvenes yo les digo que se ocupen, aunque sea, en algo del arte musical, no solamente del arte musical, sino también puede ser dibujante, puede ser futbolista, todo, no, no, pero no irse al camino malo, no, que es la perdición, donde está la drogadición, el acolismo, ser mujeriego, tampoco, no me gusta eso. Y ahora, ¿la música de antes y la música actual, cómo la comparas o cómo la valorías? La música de antes es mucho mejor que la de ahora, conmigo. ¿Por la sencillez de las letras quizás? El contenido de las letras, ¿no? La melodía también. La melodía de las letras, ¿es un poco estridente? No, 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 no me gusta, porque ya hay, ¿cómo te puedo decir? Hay frases que son ya vulgar, ¿no? No me gustan ese tipo de canciones, a mí me gustan canciones que den mensajes, ¿no? Consejos a la juventud o a los adultos. Muy bien, ¿la invitación respectiva para este 30 de enero? Bueno, los espero a toda mi gente linda de la provincia de Cañete, en los 16 distritos y a nivel nacional, este domingo 30 de enero, los espero a partir de las 12 del mediodía, en el salón de recepciones, RIA, Cito, en Quiroz 2 de mayo, sexta cuadra, en el distrito imperial Cañete. No me vayan a faltar, si me fallan ya no soy cañitano por si acaso, soy como el presidente regional Javier Alvarado González del Valle. Gracias, gracias.